Bueno mi gente, aquí tenemos a mi compadrito que nos llamó de emergencia porque nos dijo que tenía un pequeño dolor de cabeza, mano Le íbamos a dar una pastilla de paracetamol, pero se nos acabaron Así que vamos por el plan B, señores Coño, mano, ¿y ese corte? ¿Qué peine es ese, mano? Ese es el menos uno, ¿no? Usted tranquilo, mi hermano, que hoy aprendí a usar este artefacto cuando trabajé en la ferretería, mano Cuando terminemos más, nunca te va a dar un dolor de cabeza en tu vida, mano, ya tú sabes ya Ok, mano, ya encontramos el problema, señores, ya encontramos el problema, vean Vean la diferencia entre ese cerebro y este cerebro Mano, tiene las neuronas que más de tanto juega a Playstation, mano Deja de estar jugando tanto a Playstation, mano, que vete el cerebro, mano Lo tienes todo esperolado, mano Pero tú tranquilo, mano, ya más, ponete el cerebro nuevo para que lo vuelvas a dañar jugando a Playstation, mano Mamá, guay sea, vale Ok, vamos a proceder a sacarlo, mano, con cuidado Mierda, mano, se endemonió el cerebro, mano, ya va No, mano, ya va, ya va, no, ya va Coño, ya, mano, que te quedó un escombro ahí en la cabeza, mano Ya va, mano, sácatelo, vale, sácatelo Sácate esa ba... Bueno, te lo voy a dejar ahí, cabeza de huevo Si se te rompe el cerebro nuevo que te estamos poniendo, no es culpa de nosotros Mano, pídate este truco, ve Este lo aprendí ahí cuando jugaba a Caimanera ahí con los panas míos De vasque, mano, agarra y ve Mierda, mano, cuidado No, mano, no Mano, que tú dices si pasamos por la farmacia que está por aquí cerca y compramos las pastillas, ¿sí va? Vamos ahí No, 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 no... ¡Veo! Gracias.